es que manada de perros la que andamos ahora bicho mira esta gran manada de perros y todos los perros tienen nombres que que nombres son para esto que está aquí es la pantera un perrito chiquitillo que lo vimos una vez que fuimos a la casa de alexis ya lo conocemos todos aquí los dos son tuyos pero son los cazadores con tus cazadores que jueguito tiene perros cazadores como se llaman se llama charly y el otro charly y lukey es que normalmente nosotros aquí en el campo donde vivimos le ponemos nombre a los perros chimirín si anteriormente han tenido perros ustedes que nombre le has puesto a los tuyos a tus perros anteriores una llamaba lazzi, sapira, vaquira, conejo, conejo, también había uno que se llama escubidú escubidú también también usabas el nombre de escubidú, que más nombres quiero ver, una llamada ninfa, ninfa, hasta ninfa, si la ninfa si la lazzi, si es la garrodera se acuerda que se subía arriba de los palos a raro que robo, chimirín y usted algún animal que de perros que nombre les había puesto la pantera la pantera tenía uno que se llamaba ¿como se llamaba? ¿como se llamaba? ¿como se llamaba? Rocky Balboa Rocky Balboa Rocky Balboa ¿ya se lo conociste? no, hasta Rocky Balboa no, se llamaba pero mira veis, pero te acordás mi tío Moncho el nombre que le ponía a los perros si como, ¿cuál es el nombre? ya olvidaron ya te olvidaron no, no chimirín, no, decilo, en serio no, no es malo no, es malo para vos eso no, no, decilo en serio decilo pues vos a ver, decilo decilo uno decilo vos a mi tío Moncho normalmente le ponían a los perros nombres como Pico culo culo pedo Benish o quiero ver ¿qué más nombres le ponías? no, cuando estaban ahí por la casa pues y veían un chico que bajara el baculo, el baculo si, este es normal este perrito que está aquí le pusieron pantera porque yo le decía a chimirín ese se llama pantera, pantera no, porque el campeón se llamaba porque está bien negrito porque ustedes, ¿qué nombre le iban a poner Alex? campeón campeón no, no le queda campeón es muy negro y estas vaquitas son del 4K que chulada que chulada miren 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 que bendición de ganado el que tiene en Salvador 4K chulada uy, aquella bata es el chivo de ella lo viene siguiendo lo viene siguiendo que es el chivo de ella miren miren es el chivo de ella ah, es el chivo de ella que está ahí está preñada mira este es el chivo de ella ¿ah? una plava no, amigo mira Alex ya está ya va corriendo ay, estaba ahí ya está ya mira todo que chulada de vaca mira oh my god oh my god que toro es que toro es quisiera que es toro mira esta vaca era de Alex mira que chulada este toro que está aquí si vale la pena mmm que pierna la de ese desgraciado esa otra ah, aquel es otro toro ah, pero aquel me acuerdo que nuestro amigo Melvin López lo regaló al canal para que lo lo hiciéramos para que lo comiéramos pero los encariñamos tanto y no lo quisieron comer pero que bonita esta esta están bien bonitas estas ya van a quedar embarazadas ah, esta que está aquí es de leche era de Alex y Alex y la vendió Franklin pues Franklin la vendió en el 4K para comprar no te creo mira que chulada esta esta lechera lechera cabal hasta el estilo se le ve es que él la vendió en el 4K tenía dos una chiquiqui belleza ajá y la vendió porque como necesitaba una parte para la moto que compró ah, es cierto 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 vaya miren el día de ahora venimos a estos lados de aquí de la montañita nada más y nada menos porque espérenme queremos ver como como no le vayan a ayudar no le vayan a ayudar se tiene que adaptar al campo pasen no le vayan a ayudar tiene que adaptarse se va a brincar se va a brincar tiene que agarrar el valor y el valor patera vamos pasemos pasemos que se va a quede moja no importa pero tiene que agarrar el valor le da miedo no le da miedo como está algo chulo dale lex se cayó se cayó ajá vamos pasen 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 alexi pasen mirala mirala al fin vieron tiene que agarrar valor este es el panal que me picó que ya ve pero ya le echaron fundido ah ya le echaron era colmena no no eran de de chingifata ah no pero bien raro ahí empezaron el panal ajá ya hay no ah es cierto vaya lo que les quería decir gente que el día de ahora nos venimos para aquí para un lugar que se llama la peñona donde nosotros lo conocemos y venimos nada más y nada menos que a comer nada más y nada menos que los ricos y deliciosos mango de indio manguitos de indio si gente ahora queremos probar los manguitos super rico super rico dicho aparte de pearlos si o no que vamos a prepararlos vamos a prepararlos claro pues para sentir que es la delicia yo los preparo alexi va a subir dicho no quien se va a subir yo 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 bueno entonces si los vamos a subir hay que subirnos ya va pues y lo cortamos y alexi que los pues listo usted ya vino ya verdad a cortar yo voy a preparar la salsa cuando nosotros vinimos estamos ahí como están yo voy a preparar la sal chile limón todo va a preparar usted va chido queremos ver entonces chimene que prepare todo eso yo igual yo ahorita lo que voy a hacer es cortar unos manguitos también porque a yansi la esposa de camarón le vas a llevar si a ella lo voy a llevar a blanqui también y la mamá que está aquí a donde están no están aquí pero están allá en san salvador hay que conseguir una varita si ahorita vamos a ver entonces entonces bicho manos a la obra y menos bla bla y más trabajar placa 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 y trabajar y démosle con todo mira chuchito son las malillas aquí los perritos el firulay no se diga va entonces a trabajar bicho con todo a cortar los manguitos hijo delito se va a subir bueno yo también voy a subir si mi ring tome yo voy a cortar esto usted que es aquí usted lo va a estar pelando esto me ha ido la esta tome téngame el teléfono cuida el perrito ahí es su mascota yo voy a cuidar mi mascota que está allá y lo vamos a subir aquí arriba entonces